bien pues muchas gracias a todos que nos siguen desde casita y que nos comparten a través de redes sociales sus opiniones este tema está causando como cosquillitas para muchos y para muchas parece que es más común de lo que uno pensaría 100% Macalay y creo que es difícil número uno yo diría cuando cuando las ganas pues desaparecen y hay esta distancia este abismo de pronto creo que la única forma de rescatarlo es uno queriendo estando dispuesto a a pesar de o sea debe ser un esfuerzo sinceramente porque no creo que sea algo así como es como como ponerte a evaluar lo más por lo menos sabes lo más fácil es darte la vuelta y pues también tienes mucho que perder entonces de pronto es la intención la voluntad que suena como muy fácil pero realmente aplicando debe ser pues mucho esfuerzo como que recomendación por ejemplo tú mira yo no sé punto número uno experto en esto pero uno es la comunicación o sea el hablarlo el decirlo buscar estos por algún medio sacar el tema flote porque de pronto si no dices nada se hace como el pues así todos estamos bien no y aquí no pasa nada que muchas familias pues ocurre esta parte de esta falta pues constante y ya medio crónica de comunicación entonces número uno hablarlo sacar el tema cómo sacarías un tema de esa naturaleza por ejemplo pues mi amor ya hace mucho tiempo que no echamos la cosa como le dirías eso bueno acá la pues sabes que te extraño o sea ya no estamos juntos nunca o sea puede ser más útil no tan grotesco como tu comentario este de güey vete a vete a ver si ya puso la gatita los gatitos por cierto nuestros gatitos deben estar más tarde se los vamos a presentar están ya muy grandes gorditos a ti te encanta verlos preciosos sí claro uno se parece mucho a ti por cierto son exacto nuestra mezcla verdad que sí pues no desvíes el tema no cambies el tema tú me estás cambiando el tema tú sacas con los gatos y no sé qué y que quiero ver a los gatos y que el gato que no sé qué bueno número dos diría no angustiarse por este o sea si de pronto te empieza de no es que cómo puede ser empieza como esta presión y y de pronto una paranoia de claro es que entonces ya no le importa es que ya esto valió gorro y es que entonces tú ya hiciste una historia te fuiste a china sin sacar el tema sin hablarlo y sin manifestarlo el otro tal vez puede ni si quiere estarse percatando de lo que está sucediendo entonces tratar de por cualquier medio sea hablándolo etcétera no no llegar a la a la histeria o sea mantener la calma no 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 auto presionarse ni presionar al otro o sea no exigirle esta parte no porque justamente los sexólogos que están acostumbrados a ver todo este tipo de temas dicen que no se puede generalizar que no existe ya digamos este hombre cavernícola que lo único que hace es estar buscando constantemente nuevas conquistas y tampoco existe esta mujer necesariamente sumisa inclinada al romanticismo que no piensa en otra cosa excepto que llegue el príncipe azul y la conquiste entonces si estamos abiertos como a esta variedad de posibilidades en donde ya puede ella llegar a conquistar a su hombre sabes yo creo que eso es algo que también hay que mencionar sobre la mesa hay que esos esquemas cuadrados con los que totalmente de acuerdo podemos hacerlos más flexibles incluso no estar esperando que el marido sea el que haga toda la chamba así es justamente te iba a decir eso y una cosa de las que recomiendan es por ejemplo no buscar de lleno ir a la meta o sea tener una relación sexual per se o sea tener esta etapa de caricias de hazme un masajito sabes o sea de un poco de tocarse de abrazarse ya de verdad muchas parejas ni se tocan y se dan la mano buenos días un abrazo un beso ese contacto físico que que nos aleja de verdad no por eso de pronto buscamos ir un masaje hasta nos sentimos raro y muy bien pero porque tenemos que hasta y ya sé que me vas a estar albureando con lo que te voy a decir pero buscar acudir a un masaje a sentirnos como que alguien te toque cuando tu pareja ni siquiera te te puede hacer un así no hola buenos días se pierde el contacto no puede ser pero digo la verdad a veces aunque uno quiera hacer masajes y uno quiera inventarse toda esta historia de poner velas y de pronto aromaterapia y preparar el el setting cuando eso no está en el alma cuando eso ya está ahí muy deteriorado se vuelve muy complicado bueno doctor macala dígame ya tú dices te tiras por la ventana y ya o sea no hay nada más que hacer y no estarlo posponiendo yo creo que también es esa onda o sea pensar que muchas veces lo podemos recuperar eso tiene un límite cuando ya han ido a ya caducó entonces mejor es otro tipo de amor y te aprendes a llevar como si fueran mejores amigos y ya como roommates claro ok y el sexo ya el sexo ni hablamos ok bueno definitivamente no somos los expertos pero muchos de ellos dicen tanta pastilla azul y que esto que el otro que que tanto sex shop y luego pa' que ya queremos vivir mucho y rejuvenecer y luego tú dices no pues ya alivianate yo nunca he tenido que probar la pastillita no que es este color la verdad pero conozco amigos que si han recurrido a ella y creo que al final estamos hablando de dos cosas por un lado una cosa es la disfunción eréctil pero otra cosa muy distinta es cuando ya la persona con la que no se antoja ni con la pastilla ni con la pastilla dices no funciona me tomo otra me tomo otra por cierto no lo recomiendo porque dicen que nada más se va a tomar una bueno entonces la cuestión es que creo que cuando no está presente esa llama de la pasión a veces hay muchas técnicas este y que eso depende de la creatividad de cada uno yo diría entonces buscar alternativas juntos que fortalezcan la relación y que sea como esta parte porque ya si se vuelve como una amalgama como una relación en la que ya hay un apego que sucede con los bebés que cuando amamantas hay hay secreta oxitocina ya con tu pareja de muchos años porque ves esos viejitos caminando agarrados de la mano hay un apego que sabes que nada más con su simple presencia sabes que se necesitan mutuamente ya se torna en un amor fraternal pero de pronto lo que le veo es es también un lado positivo macala porque hacia dónde queremos ir estar acompañados estar con la persona que construiste tu vida pues tal vez si el sexo pasa a segundo plano en ocasiones pues digo a cuarto o a quinto pues sí o desaparece si tú quieres pero pero estar con tu mejor amigo tener alguien con quien platicar levantarte conversar tus hijos ya se fueron de casa etcétera o sea hacia allá vamos todos entonces un poco empezar a pensar qué tipo de relaciones queremos construir la verdad yo te voy a proponer dos cosas una que envejezcamos juntos para ver qué pasa y otra que les preguntemos a las personas que ya tienen todos estos años y que tú los puedes caminar por la calle agarraditos de la mano qué es lo que hacen para encender la llama de la pasión sexual yo estoy seguro que hay muchas técnicas de las que nos dejarían sorprendidos por ahí hasta tienen columpios juguetes sexuales claro pero en el parque claro que sí yo estoy seguro o no sé qué opinen ustedes si conocen a alguien que tenga por ahí la manera de de responder estas preguntas que ahora nos quedamos con más preguntas que respuestas por favor y tenemos nuestras redes sociales justo con ese propósito de cuánto viejito haces ser tú ya me imagino macala como un viejito rabo verde tremendo así viendo piernas levanta faldas y con su espejito por el parque y con el bastón mishita vengase para acá pero bueno por hoy no tenemos que ir creo que macala y macala y yo tengo una respuesta pero espera la cita la cita la cita la cita la cita